Buenas tardes desde España, buenos días para otros. Vamos a comenzar la jornada de hoy de nuestro taller, de nuestro workshop, editando la burla del siglo de oro. Es una actividad organizada en el marco del proyecto Identidades y Alteridades, la burla como diversión y arma social en la literatura y la cultura del siglo de oro. El proyecto ministerial que hemos venido desarrollando durante los años 18, 19 y este 20 tan complicado, donde a la altura de diciembre concluirá el proyecto. En el día de hoy vamos a intervenir cuatro ponentes, empezará Carmela Pérez Salazar, de Griso, seguiré yo, luego haremos un pequeño descanso entre los dos turnos de sesiones y luego intervendrá Arnulfo Herrera y cerrará Mariela Insúa. Bien, pues como todos los que estamos aquí pertenecemos al proyecto o al Griso o estamos relacionados con el proyecto de alguna manera, sin más dilación, vamos a dar la palabra a la Carmela Pérez Salazar para que nos hable de refranes y locuciones para la burla en el siglo de oro. Carmela, cuando quieras tienes la palabra, ya sabes, 20 minutos. Vale, quería empezar dando las gracias a todos los que estáis escuchando y muy especialmente a Carlos y Mariela por su pericia también en lo virtual y su eficacia. Voy a empezar recordando que no existe certeza ni tampoco acuerdo acerca del origen de la palabra burla. Colomina es la vincula con el sustantivo del latín tarrio burra, que significa necedad, vagatela, de origen desconocido, y el diccionario histórico de la academia con el diminutivo burula, derivado también de burla. Documentada tempranamente la voz en castellano, antes que en otros romances, la familia léxica de burla goza de presencia generosa en nuestro idioma, tal vez por su carácter polisémico y por la amplitud significativa que alcanza en todas sus acepciones. La voz burla recorre semánticamente un camino que toma dos direcciones, la que lleva de la broma o la chanza graciosa al escarnio y se realiza como acción, ademán o palabras, y la que se dirige desde la ironía hasta la mentira. Una tercera acepción que recogen, por ejemplo, autoridades psicobarrubias, es la de cosa de poca entidad o valor. Al uso constante de burla y burlar en la tradición escrita y en el intercambio oral, en los corpus académicos alcanza las 30.000 ocurrencias, cabe añadir su participación en un buen número de unidades frasiológicas. La consulta de repertorios de distintas épocas permite rescatar expresiones fijas en las que participa la burla de distintos modos. Léxica, sobre todo como las que aquí aparecen, muestra de una relación mucho más extensa, pero también semántica o pragmáticamente. Entre los siglos XV a XVII, los anónimos senilóquium y los refranes grosados, los repertorios de Santillana, Vallés, Núñez, Orozco y especialmente Correas recogen frasiologismos, con predominio de los refranes, en los que está involucrada de algún modo la burla. En esta intervención voy a revisar las secuencias que reúne Correas en el vocabulario de refranes y frases proverbiales, que es el más generoso en cuanto a número y variedad, y en consecuencia el que más información ofrece respecto de las percepciones, creencias, usos y valores relacionados con la burla en el siglo de oro, que están codificadas en un inventario frasiológico, que es en última instancia lo que pretendo mostrar aquí. Del vocabulario de refranes se han destacado las dimensiones que alcanza, recoge casi 25.000 refranes y fórmulas, la heterogeneidad de las expresiones y las variantes que registra, pero especialmente el respeto del autor a la oralidad pura. El interés del repertorio sobrepasa por tanto el ámbito de la paremiología. Correas construye su obra a partir de distintas fuentes, desde los repertorios de refranes que le precedieron, hasta la realidad oral que le circundaba, todo lo que le pareció notable en la comunicación cotidiana, muletillas, fórmulas estereotipadas, disparates, giros, chistes, puyas, etc. Organiza el material como es sabido en dos partes, refranes y fórmulas y frases en particular, aunque las secuencias que incorpora en cada una de ellas no siempre se ajustan al mismo criterio. La clasificación que voy a adoptar en esta intervención se basa en las características de las secuencias que establece la fraseología actual. Trataré en primer lugar los refranes, en segundo lugar los enunciados fraseológicos y por último las locuciones, tipificadas según la categoría gramatical a la que se equiparan funcionalmente, verbales y adverbiales. Es habitual la consideración de la unidad denominada refrán como texto tradicional, breve, polifónico, autónomo y de estructura equivalente o superior a la frase que transmite una verdad de carácter general. Si los refranes son modelos culturales, es decir, ofrecen información sobre los valores de una cultura determinada, los que aquí interesan expresan principios y creencias relativos a la burla vigentes en el siglo XI. La consulta del vocabulario me ha permitido recuperar casi una veintena de refranes en los que burla, burlador o burlar intervienen explícitamente como asunto central o como circunstancia. Predominan en el repertorio de correas los refranes con forma declarativa que adoptan estructuras oracionales de predicado verbal, simples y complejas. En cuanto al contenido, transmiten una enseñanza, la verdad se puede comunicar a modo de burla, como en burlando se dicen las verdades, alguno se burla que se confiesa, o informan de las consecuencias para el responsable de la burla, en general, la burla dinero es cuesta, o de acuerdo con su gravedad, la burla con boca no daña, la burla con daño no cumple el año, es decir, cuando la burla es pesada y toca en materia grave y causa daño o disgusto, se pasa poco tiempo sin grave pesadumbre, según explica autoridades. Otros refranes expresan un juicio negativo respecto de hacer burlas con la verdad, burlar con la verdad no es de hombre galán, no hay peor burla que la verdadera, o positivo si se burla al burlador, quien burla al burlador, 100 días gana de perdón, si el burlador fuere burlado, el rostro ledo no enojado, o le restan importancia al hecho de burlar si no se llega a la pendencia o escaracuilla. Son menos numerosos los refranes con rasgos prescriptivos, verbo en imperativo o en infinitivo en la cláusula principal, o en la primera cláusula, consecuencia en futuro, que advierten a un receptor genérico respecto de lo que puede sobrevenir al hacer burla, la escarapulla, la escarapela o revuelta que le puede suceder, explica el compilador, o avisan del peligro de hacer burlas con ciertos tipos de personas, el asno o el loco, o aconsejan ponerles fin a tiempo, la burla hay que dejarla cuando más agrada. Si en los testimonios incluidos hasta aquí el significado de burla y burlar transita esencialmente entre la chanza y el escarnio, excepto cuando comparte contexto con burlador, en ese caso significa engañar, excepcionalmente se emplea con el significado de cosa de poca entidad y valor que comentaba al comenzar esta intervención, y en concreto como recurso para encarecer literalmente la dureza o la gravedad que se ejemplifica con hechos concretos. Respectivamente, ser pastor en turra, de esas seis lenguas de Salamanca a la banda de la sierra, dice Correas, o tomar la desnuda, es decir, la espada. En sentido metafórico, el refrán aconseja restar gravedad a las situaciones y hechos habituales. Merece comentario aparte un grupo de refranes que comparten varias características. Por un lado, la presencia de un componente que se utiliza fuera de estos contextos como locución, en burlas y en veras y burla burlando. Por otro lado, el hecho de que la burla no es ya el asunto principal, sino que forma parte de la circunstancia en la que ha de tener lugar o, al contrario, no debería ocurrir lo que transmite el resto del enunciado. Predominan en este caso los refranes de tipo prescriptivo, que transmiten una recomendación general, evitar las pesadumbres en la conversación, el reloj sea sin pesas, o la familiaridad con un superior, con tu señor no partas peras, o una advertencia a un destinatario femenino, con el hombre no quieras riña. Cabe destacar la anticipación de la circunstancia, en burlas y en veras, y la característica de presentar un componente añadido en 18 y 19, que reitera el contenido o expresa un razonamiento respecto de la pauta formulada. Es, por tanto, excepcional el caso de Veinte, no sólo por su carácter descriptivo, sino porque da prioridad al sujeto, el malicioso, que ocupa la primera posición y no al binomio. Descriptivo también es el único refrán que se inicia con burla burlando en el repertorio, que advierte igualmente del peligro que entrañan los malintencionados y expresa, metafóricamente, el disimulo con que consigan sus intentos, burla burlando, basenlo o al asno. La tarea de recopilación exhaustiva que Correas realizó de la oralidad cotidiana le permitió incorporar en su repertorio secuencias dispares. Las que incluyo en este apartado son gramaticalmente heterogéneas. Hay un hecho pragmático que permite considerarlas conjuntamente y como grupo diferenciado, su vinculación con una situación comunicativa precisa de la que informan casi siempre las indicaciones que aporta el propio Correas. El interés de estas expresiones y de las explicaciones del maestro rebasa los límites de lo lingüístico, porque además de aportar datos sobre el significado de burla y burlar o los rasgos estructurales de las unidades clasiológicas que se empleaban para hacer burla, permite conocer de qué asuntos se hacían burlas o qué respuesta estereotipada merecían los que hacían burla en el siglo XVII. Comenzando por esto último, algunos enunciados muestran la reacción verbal, el enfado, que provocaba ser el objetivo de una burla. Responden a la burla en general, andaos a esas, conmigo pocas burlas, a la que se estima excesiva, de esas burlas pocas o poquitas o la mierda de es que es mucha hiede, a la que se sirve de la verdad, reniego de la burla que al culo o a veras se arremete. La actitud del hablante, el enfado, se manifiesta aquí de diversos modos, con un verbo performativo, reniego, mediante un imperativo, andaos, un cuantificador, mucha, pocas o más expresivo, poquitas, o bien con la selección de términos escatológicos mierda y culo. La burla se hace explícita en algunos casos, literal o metafóricamente. También es posible la referencia mediante un elemento de íctico, un demostrativo de segundo grado, esas, que señala una intención. Las incidencias responden sin mencionarla a una burla, cuyo significado, treta o engaño, explica Correas, y lo hace con el argumento de la experiencia, ya es viejo Pedro Paracabrero, a mí que las vendo. Es excepcional la posibilidad de meter paz en burlas, hecho que se limita al intercambio entre amigos, según aclara Correas. Entre caballeros no ha de haber pesadumbres. Dicen esto entre amigos, por gracia, apunta el compilador. Un grupo de enunciados expresan las burlas de palabra que suscitaban ciertas situaciones y comportamientos. Además de la disparidad de asuntos que merecen chanza, destaca el recurso habitual de la ironía y el uso constante de la metáfora o la hipérbole. Según explica Correas, genera en una burla el exceso de alabanzas, envíe por una olla a la herrope a otra casa y hace un pan como unas nueces. El exceso de fantasía, es cosa de locos este mi casamiento. El exceso de males, ya se nos van acabando los males burla burlando. El que se ha caído, levántate y parecerás mayor. El que tose, secará y hará buen tiempo. El que no sabe ponderar, apéame que no es cosa. El que pide, atuta que es lugar de limosna o atutía o atetoán. El que no trabaja es un hombre de harto trabajo. El vocabulario incluye, en el grupo de las fórmulas y frases, construcciones con un núcleo verbal que comparten el significado genérico de hacer burla y que aportan datos relevantes respecto de los modos de hacer burla y de los grados de la burla en el siglo de oro. Algunas son estructuras binarias formadas por un verbo cliché y un complemento, normalmente sin actualizador. A falta de una construcción genérica, que sería hacer burla, que sí se incluye en otros repertorios, Correas anota, decía, otras que tipifican los modos de hacer burla. Las que aparecen en la pantalla se refieren a burlas gestuales y están formadas por un verbo cliché, dar o hacer, más un complemento directo que expresa el gesto preciso, mamola y la mamona, que según esta fuente, observa si también lo que explica autoridades, estaban claramente diferenciados. Para las burlas de palabra, a las que corresponden denominaciones diversas según el tipo y la gravedad, intervienen, además de echar y hacer, verbos de lengua seguidos de un argumento. De acuerdo con las pautas del vocabulario, se echan pullas, se dicen bernardinas y chanzas y se habla de regodeo, pero se hacen las burlas que se identifican como más dañinas, befa, treta y treta falsa. Echar interviene además en una locución verbal ajena a este valor, echarlo en chacota, en risa o en burla, llevarlo bien según Correas, que describe la actitud posiblemente difícil y poco frecuente del receptor de las burlas, pullas, befas o tretas. Frente a la literalidad de las que preceden, algunas locuciones con verbo más argumento comparten el mismo valor idiomático. Al tipo de burla, engaño, mofa, añade Correas indicaciones precisas respecto del contenido y el destinatario de la burla, hacer creer a las damas enamoradas que uno es un gran señor en doce y de la situación comunicativa, la corte también en doce y las conversaciones en trece. Al contrario de lo que se hace de con hacer burla, si recoge Correas la fórmula genérica quedar o quedarse burlado, se inglosa junto a otras locuciones en las que el resultado de la burla en quien la padece se expresa metafóricamente, a buenas noches, a escuras, en asperges. Encuentro por último en el vocabulario cuatro secuencias en las que interviene el sustantivo burla o el verbo burlar y merecen la consideración de locuciones adverbiales, burla burlando, fuera de burlas, burlando ni de veras, entre burlas y veras. Correas anota observaciones en todos los casos y se detiene a explicar su significado, como en uno, o presenta una secuencia con el mismo valor, en dos, o muestra los enunciados en los que podrían emplearse, como en tres y cuatro. Aunque coinciden, de acuerdo con las consideraciones que ofrece el autor en su estatus categorial y en la presencia de la familia léxica de burla, difieren en cuanto a estructura interna y significado, y en lo que respecta a su condición de unidades frasiológicas, en los dados de idiomaticidad, es decir, el valor no literal, y en cuanto a fijación. Ha quedado ya expuesta la participación de burla burlando en un refrán, burla burlando, basenlo al asno, decía antes, al que seguía una glosa más explícita que la que aparece aquí. Es muy usada frase para decir en modo de burla y en vía de juego, con disimulación, como sin echarlo de ver, que informa de la normalización e incluso le otorga una etiqueta gramatical, la de frase. Y explica también el tránsito del sentido literal, la circunstancia de modo relacionada con la burla, al valor idiomático en el que se ha desdibujado la noción de burla para significar sin echarlo de ver o con disimulación. O, como explica Correas en este contexto, cuando uno hace algo que no parecía de intento. La construcción fuera de burlas expresa la ubicación de un enunciado fuera del espacio nocional de la burla. Lo que se sitúa fuera de burlas, como anota Correas, es de veras. Pese a la transparencia significativa de la expresión, su inclusión en el vocabulario hace pensar en una especialización pragmático-discursiva que consistiría en mostrar al oyente la intención de modificar el tono de un intercambio o de una intervención. Es fácil considerarla variante estructural de la que registra y describe autoridades, dejadas las burlas, y variante histórica de la más reciente, fuera de bromas, fórmula empleada para romper el tono jocoso e iniciar una intervención seria. Las locuciones burlando ni de veras y entre burlas y veras comparten la estructura, son las dos binomios irreversibles, la relación semántica, perdón, sintáctica de coordinación y la relación semántica de antonimia, burlas o burlando frente a veras o de veras. Según se observa, por ejemplo, en el córde, la combinación de burlas con veras en el discurso libre es recurrente y lo es precisamente en el siglo de oro. Mezclar burlas con veras, tomar burlas por veras, trocar las burlas en veras, parar burlas en veras. Época en que se registra también un mayor número de expresiones trasiológicas con estos componentes. Conforme a la explicación de Correa, se utilizan en contextos lingüísticos distintos. Burlando ni de veras niega la posibilidad de persuadir y negociar y también la de hallar algo, es decir, se relaciona con actividades precisas, verbales y no verbales. Entre burlas y veras, ubica un anunciado, literalmente, entre los límites del ojo coso y lo serio o entre la ironía o la mentira y la verdad. La locución, por tanto, informa del tono o la estrategia con que se dice o se hace algo de acuerdo con los verbos a los que la asocia Correas que participa de la broma y la seriedad. Termino. El elenco de expresiones relacionadas con la burla que aparece en el vocabulario es extenso y diverso y muestra la relevancia que la burla debió de alcanzar en la sociedad española de su tiempo. El siglo de oro es, sin duda, tiempo de burlas y no lo es solo por la práctica habitual de este comportamiento, o mejor, estos comportamientos a menudo reflejados en expresiones fijadas, sino también porque se hablaba con frecuencia de la burla, según muestra la generosa batería de refranes que recoge el vocabulario. Las enseñanzas que transmiten los refranes constituyen un recetario de creencias y costumbres sociales vigentes en el siglo XVII. Parte de las enseñanzas que aportan algunos refranes interesa a los lingüistas, por ejemplo, la rentabilidad de la coordinación de burlas y veras como estrategia para reforzar los mandatos o para intensificar la validez de una afirmación o de una negación, o con la ayuda de Correas, el sentido idiomático que había alcanzado en español clásico la locución burla burlando. Muchas gracias. Es todo. Bueno, muchas gracias a ti, Carmela, por este interesante recorrido, por todos estos refranes y locuciones tocantes a la burla en el siglo de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!